Mira Fran, esta es la archiva del filtro, visualmente, yo te voy a enviar las medidas, voy a comenzar a acercarme para que vaya chequeando, mira fíjate, esta es la cabeza, esta es la parte de arriba, esto es como una goma, y esto es como una pega que tiene aquí, esto amarillo, esto que tuve ahí, esto es como una pega que tiene alrededor para agarrar el sal. Es una bolsa un poquito compleja, es como europea, es como europea para que tu puedas ver, fíjate, fíjate, mira, fíjate, esta es la entrada, no se si tu lo logras ver por dentro como es el filtro, no se si tu lo logras ver ahí, esta es la boca interna, para el interior, esta es la rondalla donde ya, esta parte, si te fijas este filo, es el que choca en la tola, en el back house, aquí va un anillo, míralo aquí, mira, mira, viste, esto lleva un anillo, cada bolsa lleva ese anillo también. Voy a tomar la medida, de todo esto, para que vea la parte de abajo, la parte de abajo, para que la vea que es totalmente cerrada, mira, también esto es como una goma, para que vea, esta medida también te lo envío, mira, fíjate, esta parte ahí, como una zanja, vamos a llamarla, una pintura, pero esto es raro totalmente, esto es raro, te envío la foto y hablamos un rato. Gracias.